gritos de auxilio y un olor a gas alertó a los vecinos de la colonia san miguelito de una cruel tragedia familiar pues una joven mujer intentó quitarle la vida a sus tres pequeños hijos apuñalándolos fue minutos antes de las 9 de la noche del lunes 30 de agosto cuando la pequeña de 8 años logró escapar y pidió ayuda con unos gritos de desesperación pues sus dos hermanos un bebé de 4 meses y un adolescente de unos 14 años estaban siendo agredidos por su propia madre la mujer de 32 años identificada como adriana tras cometer tan brutal ataque intentó quitarse la vida tras cortarse las muñecas y el cuello con el mismo cuchillo sin embargo vecinos llegaron y evitaron se siguiera haciendo daño al sitio llegaron rápidamente varias patrullas y ambulancias de la cruz roja quienes se encontraron al exterior de la casa a la niña ilesa pero con una fuerte crisis nerviosa al entrar al hogar observaron al adolescente cargando a su hermanito ambos con heridas de gravedad de inmediato fueron trasladados a una clínica donde se debaten entre la vida y la muerte la mujer también fue trasladada a un hospital donde se declaró como estable pero está en calidad de detenida familiares y vecinos que llegaron a la escena conmocionados no creían lo que había ocurrido en esas cuatro paredes ni cuáles fueron sus motivos informó para el sistema de noticias tv libertad victoria vera